El lugar que eligieron los Obama para sus vacaciones de verano, foto, AFP como muchas familias en esta época del año, los Obama también están a punto de comenzar sus vacaciones de verano y según publica el sitio de internet de la revista Hola, su punto de partida será en España. Al parecer, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama llegará a Madrid el 6 de julio para participar en una cumbre sobre economía, y aprovechando la ocasión se unirán a él, Michelle Obama y sus dos hijas, Malia y Sasha. Estas vacaciones son posibles ya que sus hijas terminaron sus respectivos cursos escolares, Malia, de 19 años, terminó el primer año en la Universidad de Harvard, y Sasha, de 17, se graduó en la Seedwell Friends School de Washington y está a punto de iniciar un año sabático. Cabe destacar que la familia Obama habitualmente veranea en la isla de Marzas Vineyard, en la costa este de Estados Unidos. Esta isla es conocida por ser una zona de veraneo que visitan con frecuencia celebridades como Meg Ryan, James Taylor, Bill Murray, David Letterman o Hillary Clinton. No es la primera vez que los Obama visitan España. En agosto de 2010 Michelle y Sasha visitaron Málaga, Marbella y Granada, pero no fue hasta 2016 que el entonces presidente de Estados Unidos y su esposa realizaron su primera visita oficial. En ese entonces, según publica El País, Barak confesó que ya había visitado España, la primera vez que vine no lo hice en el Air Force One, sino con mochila, era joven, llevaba una mochila a la espalda, iba andando a todas partes y comía en plan barato. ¡Suscríbete al canal!